En la noche anterior en Cúcuta ya se vivía tensión ante un paquete abandonado en inmediaciones de la Secretaría de Tránsito de esa capital. Luego de la inspección, las autoridades confirmaron que el paquete sí tenía explosivos. Por eso nos comunicamos a esta hora con nuestro compañero Heider Logato para que nos amplíe la información sobre qué dicen las autoridades. Buenas tardes, Heider, adelante. Hola, muy buenas tardes, pues como ustedes bien lo mencionan, se vivieron momentos de tensión y zozobra aquí a las afueras de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta. Anoche cuando una persona que transitaba por este sector encontró una posible caja bomba, aquí la Policía Metropolitana de Cúcuta llegó a verificar con el grupo de antiexplosivos y encontraron cordón detonante y un celular al interior, como lo que procedieron a hacer fue que desactivaron ese presunto aparato explosivo. Las autoridades tuvieron que acordonar la zona y ya se encuentran en el rastreo de las cámaras de seguridad del sector para dar con los autores de este hecho. Y fue una caja abandonada que nos dejaron en el sector de Senabastos, en la parte anterior de la Secretaría de Tránsito. Recibimos la llamada por el 1-2-3, llega el cuadrante, se toman las medidas pertinentes con el grupo de antiexplosivos y se logró la desactivación de ese acopato. La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a mantener la calma. La recomendación es que no vayan a manipular, por más sencillo o frágil que parezca el paquete o el instrumento que nos dejen en determinado lugar. La caja de explosivos contenía un sistema de radiofrecuencia de celular y alarma para su activación. La Policía Metropolitana de Cúcuta estaría investigando qué tipo de explosivos serían los que estarían utilizando. Compañeros y televidentes, esa es toda la información que registramos con la cámara de Leonardo Lemus informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.